Se puso bonita, se puso de todo Se arregló el pelo y se maquilló Para que su novio la mire mejor Y se puso triste, él no lo notó Ahora solo quiere pelear Le insinúa que va a acabar Como que quieren terminar Con su relación Que ya no es como antes Como la primera cita Que ya no es amoroso Y que ya no es detallista Ella se siente en la cama Y cuando la toca grita Y cuando le da un beso No se pone mojadita Que ya no es como antes Como la primera cita Que ya no es amoroso Y no se pone detallista Ella se siente en la cama Y cuando la toca grita Y cuando le da un beso No se pone mojadita El amor desapareció, se encuentra en un vacío, no sabe qué pasó Pero algo sucedió, una relación marchita, un hombre que lo irrita, una mujer no se excita La cama no estaba mojada, sus besos no saben a nada Ella no se siente amada, y muy poco valorada Ella no pone en su parte, me dice que no le hable, que no soy interesante Y solo busca líos, solo busca reclamarme, que en la casa yo no estoy, pues ya no es capaz de amarme, y no Ella no pone en su parte, me dice que no le hable, que no soy interesante Y solo busca líos, solo busca reclamarme, que en la casa ya no estoy, pues ya no es capaz de amarme, no Que ya no es como antes, como la primera cita Que ya no es amoroso, y que ya no es detallista Ella se siente en la cama, y cuando la toca grita Y cuando le da un beso, no se pone mojadita Que ya no es como antes, como la primera cita Que ya no es amoroso, y que ya no es detallista Ella se siente en la cama, y cuando la toca grita Y cuando le da un beso, no se pone mojadita Que ya no es como antes, como la primera cita Que ya no es amoroso, y que ya no es detallista Ella se siente en la cama, y cuando la toca grita Y cuando le da un beso, no se pone mojadita Que ya no es como antes, como la primera cita Que ya no es amoroso y no se pone detallista Ella se siente en la cama y cuando la toca grita Y cuando le da un beso no se pone mojadita B-B-Big Danny El Intergaláctico Navegando en la galaxia Juan Uy